La ONG, H más D para el Desarrollo, organiza junto con la Junta de Castilla y León unas jornadas que persiguen acercar a los jóvenes las experiencias de voluntariado en proyectos de cooperación. El acto de clausura cuenta con la participación de representantes de la localidad, de la Junta y del Gobierno de la Nación en la figura de Gonzalo Robles, que adelanta a grosso modo las futuras acciones en esta materia que va a llevar a cabo España. Vamos a concentrar en menos países, por lo tanto vamos a decidir qué zonas geográficas van a ser para nosotros prioritarios y lo van a ser América Latina, lo va a ser el norte de África y lo va a ser exclusivamente la zona del África Occidental, la África subsahariana de la zona occidental. Ahí es donde vamos a estar y ahí es donde vamos a intentar hacerlo bien. Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco insta a los jóvenes a colaborar con los países más necesitados. Quiero animar a los jóvenes, a los jóvenes de Salamanca, a que se comprometan con la solidaridad, a que se comprometan de cualquier manera con aquellas personas que lo necesitan, que se comprometan con el voluntariado, que se comprometan y que colaboren con cualquier organización o fundación o entidad pública o privada. Los representantes de las administraciones públicas afirman que van a seguir aunando esfuerzos para jugar un papel activo a la hora de ayudar a solventar, en la medida de lo posible, las necesidades de los países menos desarrollados.